bien jóvenes vamos a empezar el trabajo y vamos a volver a pasar lista después ya para los clientes que ahora desde tres inicia obviamente los clientes que van participando a obtener la nota elevada voy a gastar bien hoy día tenemos para trabajar lo que es el verbo y clases ya este es el trabajo del día de hoy verbo y clases abarcamos dos temas bien en primer lugar tenemos que ver qué cosa vamos a entender por el verbo vamos a decir que el verbo es la categoría gramatical cuya función esencial prácticamente predicarnos al interior de una oración ya eso vamos a decir perdón por el verbo pero para detallarlo vamos a ver por aquí obviamente que el verbo ha tenido alguna estructura no que vamos a ver el día de hoy bien ya vamos a tener aquí aquí vamos a ver un poco lo que es el morfema prácticamente verbal no cuando nosotros hablamos de morfema verbales vamos a estar hablando dentro de la estructura del verbo ya y cuando nosotros hablamos dentro de la estructura del verbo eh va a tener dos partes verdad una que va a funcionar este especialmente como raíz o el excema a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor a ver a ver bien gracias se decía que tenemos dentro de la estructura tenemos dos uno que es la raíz o el eczema la otra que es los flexivos en todos estos casos obviamente dentro de los flexivos vamos a encontrar algunos casos que vamos a ver como las características como las desinencias también ya bien y cuando nosotros hablamos de la raíz exclusivamente eh la raíz ya lo conocemos que es la parte que contiene prácticamente la significación fundamental de la palabra no eso es lo que vamos a tener entonces nosotros cuando conocemos aquí por ejemplo verbo si nosotros lo vemos aquí en esta parte nosotros hablamos del verbo vamos a hablar exclusivamente lo dice que hablamos de la raíz y si nosotros hablamos de esa raíz o el eczema que vamos a obtener el término amar su raíz vamos a tener que vamos a tener con am hasta ahí sería el eczema o la raíz correcto entonces lo demás ya va a ser el sufito ya bien entonces lo que nosotros vamos a ver en el verbo solamente es la raíz entonces que va dentro de ellos que vamos a tener dentro de los morfemas verbales que vamos a ver vamos a ver los verbos auxiliares obviamente que estos verbos auxiliares siempre ya lo conocemos que es el ser estar y haber no todo esto este conjunto va a conllevar al verbos auxiliares ve entonces ahora los verbos auxiliares más la raíz que ya le hemos visto este caso que aquí lo estamos viendo la raíz que aquí le hemos visto en amar aquí está am am este va a ser la raíz no es de donde van a provenir las demás palabras ahora si ya tenemos la raíz dentro de la estructura podemos tener también dentro de la lo que es lo flexible le decía que la otra para caiga de silencia por aquí tiene que estar los flexibles ya los flexibles correcto los flexibles ya por aquí entonces dentro de los flexibles que vamos a tener le decía que vamos a tener tanto como la de silencia y la otra que era las características ahora con nosotros hablamos en primer lugar dentro de las tres perdón lo flexibles hablamos en primer lugar vamos a hablar cuando hablamos de características las características vendría a ser lo que vamos a estar que está en la cantidad dentro de la idea que vamos a tener de modo ya modo tiempo y aspecto y aspecto esos tres casos ya entonces pero ahora dentro de la de silencia dentro de la idea ya nos da que conocer vamos a tener otro caso más aunque aquí le estamos considerando pero dentro de ellos tenemos solamente personas y números quienes son de este caso solamente vamos a ser personas y números digamos hablando personas y números estos dos casos dentro de la de silencia ahora el tiempo el modo el aspecto eso va a pertenecer a quien va a pertenecer específicamente a las características ¿ya? entonces estos casos que vemos aquí que faltaría aquí lo que es el modo aspecto faltaría aquí esto va a pertenecer a las características que han interesado ya acá están ingresando dentro de la de silencia pero hay que separarlo bien entonces teniendo desde este punto de vista vamos a tener ya el complemento ¿no? si nosotros tenemos la raíz aquí obviamente am obviamente para completar y cuando tengo un flexivo vamos a hacer amado amado ¿no? lo completamos ¿correcto? muy bien ese es respecto a la primera parte cuando hablamos eh de morfemas eh verbales ahora vamos a ver la siguiente ¿qué más tenemos? a ver tenemos también alguna de las las categorías gramáticas del verbo que al inicio estaba comentando ¿no? se comentaba que el verbo vendría a ser una categoría gramática entonces este es lo que es el verbo entonces cuando nosotros hablamos del verbo hablamos palabra que expresa una acción o proceso de estado que produce un tiempo determinado al inicio le dije un concepto también ¿no? le expliqué este concepto ahora cuando nosotros conjugamos obviamente eh al verbo vamos en este caso una que es la conjugación y otra que vamos a tener la forma la conjugación sabemos que tenemos primera segunda y tercera persona y ya lo conocemos justo correcto ahora dentro de la forma que vamos a tener dentro de la forma si vamos a hablar ¿no? eh persona y número tiempo modo y aspecto ahora dentro ¿a quién pertenece este? hace un momento hemos dicho esto está perteneciendo específicamente mira persona y número modo y aspecto todo esto todo esta forma que vemos aquí nada más pertenece a los flexibles ya a los flexibles ¿correcto? muy bien ahí pertenece entonces ya tenemos ahora eh sabemos que dentro de personas de número tenemos obviamente personas que primero son terceras personas y número singular y plural que también ya lo hemos visto también ya lo conocemos quiénes son ahí también tenemos un ejemplo ahora dentro del tiempo eh tenemos el presente el pretérito futuro o pasado también llamando ¿no? ¿no? eh eh en presente amo amé amaré ¿no? dentro del modo aquí en el modo si encontramos tenemos que ver lo que es el indicativo que es el subjetivo que es el imperativo ¿no? en su caso vamos a verlo en cada uno de ellos en qué modo por ejemplo el modo indicativo lo que vemos aquí la primera parte el modo indicativo exclusivamente expresa una acción verbal como real objetiva ya objetiva obviamente se van a manifestar los tres tiempos ¿no? correcto por ejemplo aquí tenemos en lo que expresa dice amada los tres tiempos tenemos que hacer por ejemplo aparte de amada vamos a hacer otro vamos a hacer un término que diga estudiar estudiar a ver ¿cómo sería? nosotros estudiábamos sería un ¿no? estamos hablando objetivo ¿qué más? nosotros eh sí, pero nosotros estudiábamos nosotros estudiamos también sería otro nosotros estudiaremos ¿no? indicativo el subjuntivo en este caso el subjuntivo tiene que expresar un hecho con algo de que tiene que verla subjetivo ¿no? un hecho algo subjetivo inseguro ¿correcto? en este caso va a ser independiente prácticamente y es subordinado por otro vero ¿no? por otro vero en sí bien entonces ¿cómo vamos a colocar aquí? a ver por ejemplo amar ¿no? amarán pero vamos a cambiar otro vero otro ejemplo si nosotros vamos a amarán vamos a hablar por ejemplo con el término eh caminar a ver camina ya camina ¿cómo ya camina? él eh puede ser caminé ¿no? caminaré otro caminase ¿no? así tendríamos que tener ¿ya? y después tenemos el 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 imperativo que también nos va a brindar aquí en algunos casos el imperativo ¿qué cosa es el imperativo? el imperativo prácticamente va a brindar una enuncia ¿qué cosa? un hecho como un como un mandato que puede suavizarse hasta el ruego puede llegar ¿no? o súplica prácticamente ¿no? amar por ejemplo ¿no? eh por ejemplo uno de ama tu proje ¿no? venga mañana urgente caminad rápido eh jóvenes eh también podemos decir prepárense ¿no? estamos llegando obviamente desde dice de de un mandato después de suavizarse hace un ruego o súplica ¿no? decimos que tener sin terapia ¿correcto? muy bien entonces ya lo tenemos eh en el tiempo si no hay ningún problema ¿no? en el tiempo si ya lo conocemos todo aquí está basado en el tiempo correcto muy bien eh después tenemos lo que es el perfecto y el imperfectivo ¿no? o imperfecto también llamado ¿no? algunos lo llaman imperfectivo ¿ya? en este caso eh el perfecto el imperfectivo vamos a tener en un campo fundamental bien entonces eh cuando ya nosotros nos vamos a este a este punto de los de los de los de los aspectos vamos a ver de qué modo vamos a encontrar eh los los trabajos que lo estamos viendo ¿ya? bien ahora por ejemplo cuando nosotros hablamos el el verbo eh cuando nosotros hablamos por ejemplo el imperfecto o también llamado otro caso imperfectivo ¿no? eh en este caso eh cuando no o interesa su indicación prácticamente o al final ¿no? sino el principalmente ¿qué cosa? la continuidad que nos va a brindar ¿ya? ¿correcto? muy bien y lo que hablamos los perfectivos en este caso aquí en este caso el perfectivo o el perfecto como quieren llamarlo en este caso que nos va a brindar eh en este en este caso que vamos a ver en este otro tipo va a resaltar el límite prácticamente ¿no? pero la parte final ya en la parte final a ver por ejemplo ahí vamos a mencionar un ejemplo a ver mmm vamos a decir perfectivo perfecto eh este sábado concluyó la semana de eh del seminario ya por ejemplo ¿no? ese sábado concluyó la semana de seminario voy a llegar dentro el perfectivo ¿ya? muy bien eh esa es la primera la otra parte después tenemos también otro campo más que es como desarrollo entre el verbo y accidentes gramaticales dentro de los accidentes gramaticales es parecido ¿no? eh que ya lo conocemos eh en este caso dentro de los accidentes tenemos los siguientes ¿no? obviamente que ya sabemos quién es la persona primera son la tercera persona que lo tenemos en el número singular y plural que también lo conocemos dentro ahora dentro de la voz sabemos que es una voz activa y una voz pasiva eh dentro de la voz eh activa que vamos a tener el sujeto realiza la acción verbal ¿no? la acción es uno mismo ¿no? por ejemplo yo amo ¿no? pero en la voz pasiva en este caso el sujeto se realiza la acción verbal ¿no? sino que la recibe prácticamente ¿no? o sea lo recibe en este caso pasiva yo por ejemplo dice no yo soy amado entonces lo estoy recibiendo yo amo entonces eh activa en la pasiva yo soy amado los tiempos los tiempos ya lo conocemos que es presente pasado que tiene este pretérito y futuro los modos y ya lo conocemos los modos los modos que hablamos de modos modo indicativo subjetivo e imperativo ¿no? digamos indicativo que cosa enuncia la acción verbal de manera real el subjuntivo que cosa no viene expresa deseos temor voluntad suposición y el imperativo que cosa no va a hablar órdenes pues a ruego hasta el consejo y el aspecto que vamos a terminar de verlo es el imperfectivo y el perfectivo y aquí está basado el imperfectivo por ejemplo el perfectivo el perfectivo expresa una acción ¿no? una acción acabada o sea que termina ya ya es terminado yo debí ya concluyó ya debió el imperfectivo expresa una acción no acabada ¿no? yo debía o sea está durante ¿ya? ¿ya? entonces el imperfectivo que aún no no termina el perfectivo ya concluyó con la acción ¿ya? muy bien o por aquí no sé si te muestra algo más a ver o sea por aquí uno más a ver ya bueno acá aquí donde vemos el verbo el día prácticamente es un repaso de todo ¿no? y vamos a coger este es un repaso de todo prácticamente vamos a tener lo que habla hace el verbo ya sabemos lo que es la conjugación forma doble también que persona número ya lo conoce ya aquí ya no vamos a estar repitiendo lo mismo formas no personales que vamos a tener ¿no? infinitivo perundio parte cita ¿no? en este caso también vamos a tener otro que se llama forma simple también ¿ya? y también vamos a tener lo que es forma compuesta ¿no? muy bien ¿cuándo nosotros vamos a hablar cada uno de ellos? ya obviamente que en algún caso va a usar el recíproco el paseo ¿no? muy bien eh entonces eh de este punto de vista eh ya ya lo tenemos el infinitivo perundio el infinitivo aquí está basado en infinitivo el infinitivo e inclusión estaban en no personales ¿ah? el infinitivo va a estar basado específicamente no va a tener una forma personal por ejemplo cuando un sustantivo primero cuando un sustantivo admite modificadores directos ¿no? vamos una oración por aquí así es otro modo indicativo si dijimos por ejemplo un largo caminar un largo caminar ya un largo caminar en este caso un largo caminar ¿a qué está basado? ¿no? obviamente caminar en el verbo es el núcleo ¿no? pero un largo ¿qué va a ser? en este caso va con los dos contiene va a ser modificadores directos ¿ya? un estado directo ¿ya? ¿correcto? y también vamos a tener por ejemplo cuando un verbo admite complemento también ¿no? puedo estudiar este tema también ¿no? puedo estudiar este tema este tema vendría a ser diez cosas modificador ¿ya? muy bien eh también tenemos el participio y también vamos a tener el gerundio ¿ya? en estos dos casos ¿cuándo hablamos gerundio? gerundio vamos a tener lo siguiente ¿ya? el gerundio va a estar basado por el término ando ando el gerundio yendo y el otro sería yendo ¿no? yendo yendo ando yendo yendo ya estos tres ¿ya? muy bien por ejemplo acá tenemos el gerundio cantando ya ahí está ando termino ¿correcto? muy bien y el participio que vamos a tener en la en este caso de participio ¿cuándo funciona? cuando el objetivo funciona como modificador directo o califica prácticamente al sustantivo ejemplo en este caso de participio cabeza reducida cabeza obviamente es el núcleo ¿no? el sujeto reducida debería ser mejor y muy bien entonces ya lo tenemos claro de quienes eh no referimos ¿ya? bien vamos a ver si tenemos más sobre el verbo va a ser que se explique ¿ver? eh si fueron los personales también ¿no? aquí también me lo explicamos ya ¿no? mira aquí lo explicamos infinitivo en todo lo que son ar, e, ir ya eh eh lo participio es lo que hace un momento le estaba diciendo ¿no? justo le decía aquí ando también ir eh so, to, cho también tenemos ahí cuando conjugamos la en las terminales ¿no? ido, so, to, cho también ¿no? muy bien y en los gerundios obviamente también ando, yendo, yendo ¿no? casi yendo, yendo sería lo que está aquí ¿no? yendo muy bien bien, estos ya son los tiempos eh esos tiempos donde ya no vamos a contar bien 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 chicos, vamos a a pasar entonces a solucionar estos problemas ya de nuestros ejercicios que tenemos ya bien a ver, vamos a ver dónde están los tiempos ya saben que la participación es importante porque tienen su nota cada uno de ustedes ¿ya? la mayor participación la nota es mayor también ya hemos iniciado desde el 13, ya tienen conocimiento ustedes y voy a anotar aquí los estudiantes que participan en la clase constante puede ser por el audio, puede ser por el chat no hay ningún problema ya terminamos ahí y vamos vamos a volver a pasar list bien pero vamos a ver dice reconoce cuántos verbos hay en el siguiente enunciado a ver vamos a reconocer a ver cuántos se usan a ver tan ligero puede echar muy bien solamente eh treinta segundos pues veinte segundos pregunta ¿ya? veinte segundos Muy bien eh Feliciana Allana muy bien Simón Taguara Samaritano Morales Lino correcto muy bien obviamente que vamos a tener entonces seis indique la oración que contenga más verbo ¿quién tiene más verbo ahí? hagamos 20 segundos 20 segundos entonces por lo tanto era cierto tenemos la B 3 marca la opción que cuenta con un verbo en modo subjuntivo en modo subjuntivo 20 segundos nada más bien entonces teníamos 4 en el enunciado en verdad recuperate porque espero que viajes pronto los verbos conjugados están restrictivamente en modo con el número moral y lino con el número no se nota el número 20 segundos muy bien tenemos obviamente imperativo indicativo subjuntivo ¿no? indique que la alternativa que presenta perifrase verbal perifrase verbal no no Muy bien, entonces tenemos ahí exclusivamente, ¿no? Luis, tienes que mostrar tú y no sé. Seis señales de oración que presenta el tiempo compuesto. Tiempo compuesto. Tiempo compuesto. Bien, por lo tanto tenemos ahí, en la eno, ya, un, ¿no? Muy bien. Quien se reconozca la oración que presenta un verbo sin aspecto perspectivo. Muy bien, ¿no? Supe en la señal de la oración que presenta un verbo en modo imperativo. Imperativo. Bien, muy bien. Enseñamos el producto de su lente antes de... Ahí estaría, ¿no? Muy bien. Vamos aquí. Identifica la opción que presenta un verbo modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Modo subjuntivo. para el trabajo. Y es, en el enunciado, les dije que vendrías porque necesitas apoyo económico. Los verbos están efectivamente en tiempo. Muy bien, correcto. Estamos hablando de este y de tu futuro presente. Indica la relación correcta respecto al tiempo verbal. Muy bien, contamos ahí exclusivamente, vamos a tener la 11, tenemos con la A, ¿no? 12, marca la alternativa en la que hay un verbo en tiempo futuro. Muy bien, teníamos hablando de la C, ¿verdad? Correcto. 13, indique el verbo que tenga un aspecto imperceptivo. Muy bien, no estaba de un humor como otro día. 14, indique los denunciados que cuentan con peregrasis verbal. Muy bien, correcto. Entonces, tenemos ahí el enlace, ¿no? 15, marca la alternativa que presenta un verbo en voz pasiva. 15, marca la alternativa que presenta un verbo en tiempo futuro. Muy bien, tenemos ahí la D, ¿verdad? ¿Qué alternativa carece de peregrasis verbal? 15, marca la alternativa que presenta un verbo en tiempo futuro. Tiene usted en mente que la cega, ¿no? Muy bien. Identifique el enunciado que presenta el verbo en aspecto imperfectivo. Correcto, estoy hablando de la S, ¿verdad? La 18 marca la alternativa que presenta un verbo en presérito plus con perfecto. Muy bien. ¿Tengo que pasar listo un momento, por favor? Porque nos quedaría después que tengamos más ejercicio. Tengo algunos más. Vamos a ver algo ligero para lo que no le pasó listo, ya le he pasado, ¿verdad? Bernardo, Cano, Carvajal, Tieres. García, Jara, López, Mateo. Mateo, profe, presente. Melgar, Samaritano. Presente. Sosa, Torres. Presente. Ya, listo. Entonces. Chicos, se nos acaba el tiempo. ¿O retornamos para hacer los 18 preguntas más que nos queda? ¿O lo hacen ustedes? A ver. A ver. Chicos, ¿me responden? ¿Qué nos quedamos? ¿O retornamos para hacer las 18 preguntas que nos quedan? A ver. Ya, ustedes lo hacen, ya. Correcto, ya. Vamos a adaptar acá. Marca la oración que presenta solo verbo regular. Verbo regular solo. Verbo regular. Correcto. Indique la alternativa en la que hay verbo de efectivo. Muy bien. Muy bien. Correcto, ¿no? Ahí tenemos. Indique la oración en la que hay verbo impersonal. Impersonal. Correcto, ¿no? Impersonal. Señal alternativa en la que hay un verbo copulativo. Correcto. Muy bien. Muy bien. Correcto. Marca la oración que presenta un verbo predicativo. Correcto, ¿no? Sí. Marca la alternativa en la que aparece verbo transitivo. Muy bien. Correcto. Muy bien. Muy bien. Señal es la alternativa en la que hay un verbo reflexivo. Muy bien. Muy bien. Leo, ¿por qué? Correcto.